Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Malakiba Hoy antes de comenzar deciros que aceptaste Frank recomendándome el cómic de Sonic La verdad es que al día siguiente me lo llevé, me lo leí y me encantó No solo para los más pequeños sino también para la gente como yo, más mayor Que en su día jugaba a los videojuegos de la Sega Mega Drive Y vio la serie de animación a medida que creció, las diferentes que salieron Me ha recordado mucho a esos tiempos de niño ahí merendándome el colacao jugando a la Sega Así que es una recomendación no solo para los más pequeños sino también para los más grandes Para qué estamos hoy aquí, existen dos formas diferentes de catalogar el manga Según su demografía o según su género La demografía es la edad al que va dirigido el manga y el género es el contenido de su historia Pues por ejemplo, si es un manga romántico se habla de género romántico Si es un chico que va a otro mundo porque va a fallecer y aparece para enfrentarse y salvar a ese mundo Es un isekai, un género bastante frecuente que ya hablaremos más adelante en otros vídeos de él Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en las tres demografías principales o las primeras Que serían Kodomo, Soyo y Sonen Aunque hay otras que son Seine y Josei Pero ya en el siguiente vídeo lo explicaremos Bueno, las demografías sobre todo se catalogan en Japón En Japón las demografías, como ya sabéis, el manga no se publica como se llama No se publica como se publica aquí Se publica en una revista semanalmente Dependiendo del manga pero semanalmente se van publicando Y son revistas destinadas a un público Por ejemplo Kodomo, una revista destinada a un público infantil Un Sonen destinada a un público adolescente Un Soyo destinada a un público adolescente femenino Y así es como se van publicando Entonces aquí en España Sonen ha evolucionado a convertirse a un género A convertirse al género en el que existe un protagonista Que va a salvar al mundo Con sus amigos, con sus compañeros por el poder de la amistad Por la valentía El Soyo ha evolucionado a la que es un manga femenino de romance y tal Pero realmente son demografías Aunque no está mal llamarlo género al Sonen tampoco Ni al Soyo Pero sí es verdad que ha nacido de ahí Y en España se ha convertido ya en un propio género Pero bueno, a lo que nos concierne Bien, vamos a empezar por el Kodomo El Kodomo es el cómic manga destinado a los más pequeños de la casa Aquí tenemos algunos ejemplos que son Yo-Kai Watch Que muchos conoceréis por la serie que ha estado saliendo durante este tiempo Pokémon Que no vamos a decir nada de Pokémon Porque ya sabemos lo que es Pokémon Y una serie que a nosotros personalmente de Malakiba nos gusta mucho Que es la historia de Ducio Garechi Que es este gatito que se queda sin hogar Y pues narra sus desdichas, sus aventuras, sus alegrías, sus tristezas Y esto sería básicamente el Kodomo La siguiente demografía a la que vamos a hablar es el Sonen El Sonen está destinado a un público adolescente Esto quiere decir que no puede leer un adulto, no? Esto quiere decir que simplemente es el público que me ha elegido ¿Quiere decir que no puede leer una chica adolescente? No, lo puede leer una chica adolescente De hecho el Sonen, por norma general, es el manga que está en mayor raposa frente Y le he mirado y me ha reído Porque la chica me ha sonreído y yo la he sonreído La siguiente demografía a la que vamos a hablar es el Sonen El Sonen es el manga que va destinado a un público adolescente masculino Son las series que todos conocemos que son el típico protagonismo No, no, porque esos géneros La demografía solo es el público adolescente Es que aquí lo hemos transformado La siguiente demografía de la que voy a hablar es el Sonen El Sonen es el manga que va destinado a un público adolescente Esto quiere decir que no lo puede leer un adulto No quiere decir que no lo puede leer una chica joven No puede leer una chica joven Simplemente es al público al que va destinado En Japón, como ya hemos dicho antes En España esto se ha extrapolado ya a un propio género Y el Sonen es todos los protagonistas Que tienen un grupo de amigos Que luchan por la amistad Por conseguir sus objetivos Entre los que destacan Los que ya conocemos todos Que somos fans del cómic, manga One Piece, Naruto, Dragon Ball Y series no tan conocidas Que están surgiendo ahora Que están pegando Están despegando en Japón Están despuntando Muchos ya conoceréis Guardianes de la Noche Que estrenaron en el anime hace poco Diapromise en Neverland Que estrenaron también su anime hace bien poquito Y Doctor Stone Que estrenaron en el anime este verano creo Son quizás los Sonen Que ahora mismo están 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 arriba Los grandes siempre estarán Entre los grandes Pero estos de verdad están A mí me están encantando Sobre todo el dibujo de De Boichi en Doctor Stone Pasamos con la siguiente demografía Que sería El Soyo Recordad que si os suscribís Y le dais a la campanita Veis los siguientes vídeos De los que hablaremos De las demografías que quedan La campanita Bueno, pasamos con Con El Soyo El Soyo es un Va destinado a un público Adolescente Femenino Esto quiere decir que el chico No lo pueda leer Yo he leído El Soyo Zombie Cherry La ley me encantó ¿Qué tema suele tratar Este tema Este género? Esta demografía ¿Qué tema suele tratar Esta demografía? Trata temas románticos De adolescentes No pues La típica vida El Instituto de Ay, no me quiere Que no me quiere Tan suya Tan suya ¿Vale? Aunque ya decimos Que por ejemplo Zombie Cherry Trata temas como Como el amor Como el amor Adolescente Pero se centra mucho También en la comedia Y en esas típicas situaciones Que se suelen dar En el Instituto de Ah, me he mirado No me he mirado Por ejemplo Last Gale Que es otro Soyo Sí que Sí que tiene una historia Un poco más Durilla Entre comillas Porque el protagonista Es el típico chico Que saca todo Súper aprobado Es el mejor De su instituto Es canelán rama Es crema el tío Pero aparece Nuestra protagonista femenina Y le humille Le superan deporte Le superan notas Y él jurará vengarse Cuando llega al instituto Y cuando llega al instituto Ahí empieza El Last Gale Ahí empieza Y bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Recordad que Si queréis más vídeos como este Recordad que dentro de poco Sacaremos las demografías Que quedan Y los géneros que quedan Suscribiros Dejad un comentario Diciendo que os ha parecido el vídeo Si ya conocíais estos géneros Si conocíais la diferencia Entre demografía Y género O no las conocíais Y es la primera vez que la oís Y hasta la próxima